En orden más o menos de importancia, primero sería el costo de la corriente que nosotros compramos. El costo está comprendido no solamente por el costo final, porque también tiene un costo de transporte. Porque acá está la generación de la energía, el transporte y la distribución. En el caso, por ejemplo, de la mayoría de las cooperativas, lo que tienen es la distribución. O sea que es un eslabón de los tres componentes que hacen el precio final. Pero ahí es lo único que nosotros podemos afinar los costos, la distribución. Pero los otros dos insumos, que son el transporte y la generación, no dependen de nosotros. Esos son costos que están impuestos por el gobierno central. ¿Y qué se puede hacer desde fase para poder, como decías vos, pelearla contra esto? Más que pelearla, es hacer entrar en razón que aquí no tiene que haber ciudadanos de primera y de segunda. Digamos, normalmente las cooperativas pertenecen al interior. No hay grandes ciudades, digamos, que estén manejadas por cooperativas. Las cooperativas han nacido por una necesidad. Si, digamos, vamos a un caso concreto de nuestra localidad. En el año 72 nosotros generábamos nuestra energía con viejos motores. Para que estén las industrias que están en este momento, la comunidad ha hecho un esfuerzo inmenso en hacer lo que es hoy la cooperativa de Antron. Pero lo ha bancado la gente de Antron y la cooperativa de Antron. Con un área industrial muy importante. Con un área industrial muy importante, también avalada, digamos, y echa a nacer por la cooperativa. Digamos, es un esfuerzo conjunto de la comunidad. Entonces, cuando a veces nos comparamos con otras ciudades vecinas que no tienen sistema cooperativo, bueno, nos encontramos con un hecho que es hasta ruseño. Hay mucha gente que critica a lo mejor el costo que tenemos nosotros acá de kilovat a nivel local. Quizás la fuera y es defensora de la cooperativa porque no tiene los cortes que tienen en otro lado. O el servicio, digamos, la inmediatez que hay entre el reclamo y la solución del problema, es muy superior a lo que hace un ente oficial, digamos, como la EPE. Sin tirarle a la EPE. ¿Cada cuánto se hacen estas reuniones, subo, de parte de ustedes? Mirá, reuniones regionales, digamos, esta es la segunda, se hizo una en la ciudad de Vitoria, Entre Ríos, esta es la segunda que se hace y después a nivel nacional, en fase tenemos los que somos de la mesa chica, llamémosle así, que somos cinco miembros, tenemos reuniones quincenales y a nivel nacional donde está la representación de 16 provincias una vez por mes. O sea que los que salen de estas reuniones regionales van a una instancia superior, o los llevan estas inquietudes a una instancia superior. Claro, las llevamos a una instancia superior que es la mesa nacional que nos reunimos una vez cada 15 días. ¿Y tienen contacto con el gobierno nacional, con el gobierno provincial? Tenemos contacto con el gobierno nacional, gobierno provincial, digamos a nivel de gobierno provincial, nos manejamos acá con la EPE y a nivel nacional con la Secretaría de Energía y con todos los entes oficiales que tienen una relación directa con lo que es distribución de energía. Porque acá lo que cabe agregar, si bien la energía es la madre, digamos, de las cooperativas, hay servicios como agua potable, servicios sociales, sepelio, ambulancia y demás. Una otra cooperativa, bueno, ustedes conocen, tienen la parte de lo que es servicio de sepelio, ambulancia, tienen servicios de telefonía, internet, electrificación rural, en fin, una serie de cosas que le brindan a la comunidad prácticamente de lo que sea servicio social, con las limitaciones del caso y de la situación en todo un margen muy, muy amplio. Y nacieron para cubrir las necesidades que no teníamos con oficial. Lo que yo te había comenzado a decir antes, que en el año 72 nosotros no estamos generando nuestra propia energía. Pero qué pasaba, con esas limitaciones hoy no tendríamos las fábricas que tenemos y el crecimiento que ha tenido la población en todo sentido, si no se hubiese formado una cooperativa que es la que genera lo que hoy está consumiendo nuestra comunidad. La última pregunta, en ese contacto que tienen con el gobierno provincial y nacional, ¿cómo es el diálogo? Mirá, digamos, a nivel nacional yo te diría que escuchamos más que lo que hacemos. Y a nivel provincial estamos teniendo un buen diálogo, estamos tratando de crear un marco regulatorio que esperemos que el nuevo gobierno siga manteniendo la línea para avanzar en ese sentido. Aunque hay trascendidos que va a haber algunos cambios, pero todavía no lo podemos ni afirmar ni desmentir porque no lo tenemos concreto. Prácticamente no hemos tenido diálogo todavía con el gobernador electo. Así que estamosず aquí, pues aquí кто tiene la ollaüllucono.